Música Empezando un nuevo día en bendición Declarando la palabra del Señor Me levantaré con esperanza y amor En la presencia de mi Dios con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración con Carlos Sanzola Música Muy buenos días, bienvenidos a madrugadas de oración con la palabra de Dios Soy el pastor Carlos Sanzola y me alegra mucho estar aquí con ustedes En esta madrugada de oración Hoy vamos a estar orando con el Salmo capítulo 9 Si usted trajo su libro de sueños, por favor, sáquelo Y vamos a estar orando al final por ese libro de sueños que usted tiene ahí Si no lo ha hecho, por favor, elabore su libro de sueños Si no sabe cómo, déjenos un comentario y le enseñamos cómo se hace O le resolvemos cualquier duda Por favor, deje su petición aquí en el chat O en los comentarios para estar al final orando por ellos Bueno, Salmo capítulo 9 Es el Salmo con el cual vamos a estar orando en esta mañana Dios es nuestro vindicador Es decir, alguien que nos limpia de críticas y nos justifica ante los demás Usted debe entender que en esta vida podemos enfrentarnos a muchas injusticias Como por ejemplo Nos pueden acusar falsamente y nuestros amigos y enemigos Nos pueden interpretar mal También podemos no ser verdaderamente reconocidos por los demás Por el amor que les mostramos También el verdadero valor de nuestro trabajo y servicio Puede no ser debidamente recompensado Nuestras ideas pueden ser ignoradas Pero, sin embargo Dios debe ser alabado Porque Él ve y recuerda todo lo bueno que hacemos Y depende de Él decidir cuando nos conviene recibir recompensas Si no confiamos en que Él nos vindicará Somos susceptibles al odio, al resentimiento y a la autocompasión Si realmente confiamos en Él Podemos experimentar la paz de Dios Y librarnos de la preocupación por la forma en la que otros nos perciban o nos traten Dios nunca desampara a aquellos que le buscan Desamparar a alguien es abandonarlo Dios nos ha prometido Nos ha prometido que si confiamos en Él Nunca experimentaremos una pérdida ni un sufrimiento Significa que Dios mismo nunca nos dejará No importa lo que suceda Padre, te damos gracias por esta mañana Te damos gracias, Señor, por tu bendición en medio de nosotros Gracias por esta semana tan maravillosa que nos has permitido vivir de oraciones Recordando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario siempre Hoy nos presentamos ante ti dándote gracias Quiero que le dé gracias a Dios por todo en su vida Que le dé gracias por su salud Dele gracias a Dios por su familia, por sus hijos, por sus padres Dele gracias por su trabajo, dele gracias por su salud Busque cosas por las cuales darle gracias Dele gracias porque hoy usted está con vida Dele gracias porque usted puede ver, porque usted puede oír, porque usted puede caminar Porque tiene manos, pies, dele gracias a Dios por cada una de las cualidades y cosas buenas que le ha dado en su vida Padre, hoy te damos gracias a ti, Señor Te reconocemos como la única fuente de nuestras bendiciones Te reconocemos como la fuente suprema de bendición, de sabiduría en nuestras vidas Y nos acercamos a ti, Señor, hoy por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario Hoy crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos Y hoy pedimos que la sangre tuya nos limpie Quiero que se ponga en pie, que se levante con ánimo Que deje cualquier tipo de actitud pasiva para orar Y se levante y comience a darle gracias a Dios por este día Dele gracias por esta semana Dele gracias al Señor por todo aquello en su vida Que el Señor ha traído y que ha sido de bendición para usted Gracias, Señor Hoy te venimos a dar gracias porque tú eres justo, Señor Tú eres juez justo Y tú eres justo siempre en lo que haces Y en lo que permites en nuestra vida Señor, hoy renunciamos a cualquier pensamiento Que el enemigo quiera colocar en nuestras vidas Acerca de ti, en contra de ti, Señor Diciéndonos que tú no eres justo Te alabaré, oh Jehová Con todo mi corazón Contaré todas tus maravillas Hoy, Señor, queremos en esta mañana Contar tus maravillas en esta mañana Queremos declarar tu bendición en medio de nosotros Contando tus maravillas Con todo mi corazón, Señor Quiero contarle al mundo entero Todas tus maravillas Señor, queremos ser testimonio De la bendición tuya en nuestras vidas Queremos ser testimonio De lo que tú haces con una vida Que se consagra y se vuelve a ti Por eso hoy queremos darte gracias, Dios Dele gracias, así sea en fe Dele gracias a Dios Por cada uno de esos milagros Y cada una de esas necesidades en su vida Que Él puede suplir Y que Él va a suplir Me alegraré por lo que hiciste Y me regocijaré Oh Altísimo, a ti cantaré alabanzas Levante sus manos y adore al Señor Pídele, Señor, abre los cielos sobre mi vida Quiero alegrarme, Señor Quiero alegrarme por lo que hiciste Dígale al Señor Yo me alegro por lo que tú hiciste Me alegro, Señor, por lo que estás haciendo En la vida de mis hijos En la vida de mi familia Me alegro en ti Y a ti cantaré alabanzas Hoy te adoramos Hoy te cantamos a ti, Señor Salmos de alabanza Gracias a ti, Señor Mis enemigos salieron huyendo Cayeron y desaparecieron Hoy, Señor, queremos darte gracias Por todos los enemigos De los cuales tú nos has librado Gracias, Señor Porque aún sin darnos cuenta Tú nos has librado de enemigos invisibles Nos has librado de enemigos Que estaban agazapados Y tú te encargaste de ellos Señor, gracias Gracias porque mis enemigos Han salido huyendo Cuando he empezado a orar Con la sangre de Jesús Cuando empecé a proclamar tu sangre En mi vida En mi familia En mis finanzas Mis enemigos no tuvieron nada más que hacer Sino huir Salir corriendo Cayeron muchos Y desaparecieron Es el producto de orar Con la sangre de Jesús Es el producto de tener La revelación de la cruz Tú eres justo, Señor En tu trono me juzgaste Y tomaste una justa decisión A mi favor Dele gracias al Señor Dígale Tú eres justo, Señor Cancelo todo pensamiento Todo dardo del enemigo Aún toda palabra ociosa En contra de tu carácter justo Que has salido de mi boca Señor, hoy quebrantamos Esos pensamientos Porque tú eres justo Porque tú has juzgado mi vida Porque tú has tomado Decisiones justas a mi favor Dígale al Señor Gracias por las decisiones Que has tomado en mi vida Gracias por las decisiones Que has tomado a favor mío, Señor Gracias porque Tú eres el que lo ha hecho Dígale, Señor, gracias Hoy, Señor, te doy gracias Veo atrás Y veo que fuiste tú Eres tú, Señor Tú reprendiste a las naciones Y destruiste a los perversos Los borraste para siempre De la faz de la tierra Hoy te exaltamos, Señor Te pedimos que tú reprendas Que tú destruyas, Señor Todo espíritu de perversidad En mi familia En mi ciudad En mi hogar En el nombre de Jesús Todo demonio de perversidad Que se quiera levantar Contra mis hijos Contra mi hogar Contra mi familia Atamos esos demonios De perversidad Que quieren infiltrarse En mis sobrinos En mis hijos En el nombre de Jesús De Nazaret Toda perversidad Que se quiere infiltrar En los matrimonios Cae por la sangre De Jesús Ahora mismo Hoy declaro Mis enemigos Ya no existen Sus ciudades Están en ruinas Ya nadie se acuerda De ellos Padre Y declaro Que tú te encargas De mis enemigos Va a levantar su voz Y va a tomar autoridad En contra de ese enemigo Que usted sabe Que se ha levantado Contra su vida Padre Y atamos el enemigo De la enfermedad Atamos el hombre fuerte De el desánimo Atamos el hombre fuerte De la pobreza Y la escasez Y los echamos Fuera esos enemigos Quebrantamos esos enemigos Por la sangre De Jesús Tu sangre Pelea por nosotros Señor Declaro Que tú asolaste Sus ciudades Los has arruinado Y ya nadie Se acuerda De ellos Mis enemigos No existen Declaro Señor Que tú los has borrado Que tú te has encargado De ellos Y declaro Señor Que tú eres El que me da la victoria Levántese En pie de guerra Y comience A reprender Todo enemigo Que se ha levantado Contra usted Todo enemigo Señor Que se levantó En contra de la oración Todo enemigo Que se levantó Para maldecir Para dañar Hoy se quebranta En el nombre de Jesús Tú juzgas al mundo Señor Con justicia Juzgas a todos Por igual Gracias Señor Porque tú eres Tú eres el refugio Del oprimido Cuanto más Lo necesita Dios es su fortaleza Dígale Señor Gracias Tú eres mi refugio Cuando estuve Oprimido En medio De la opresión Cuando más Lo necesitaba Señor Tú fuiste Mi fortaleza Dígale Señor Gracias Porque tú Fuiste Mi refugio Cuando estaba Oprimido Gracias Señor Porque tú Quitas La pesada Carga De mi corazón Que los que Conocen al Señor Confíen en él Porque Dios Nunca abandona A los que buscan Su ayuda Dele gracias A Dios Y dígale Tú nunca Me abandonas Yo siempre Te buscaré Y tú nunca Me has abandonado Tal vez usted Se siente sola Tal vez usted Se siente solo Luchando Tal vez usted Es el único Cristiano En su familia Él Le defiende Confíe en él Él nunca Le abandonará Dígale Señor Yo confío en ti Tú nunca Me abandonarás A los que buscan Su ayuda Él Los defiende Y él nunca Los abandona Dígale Señor En ocasiones Me he sentido sola Me he sentido solo Pero tú Estás conmigo Y si tú estás Conmigo ¿Quién contra ti? El que no es Catimón Y a su propio hijo ¿Cómo no me dará Juntamente con él Todas las cosas? Dígale Señor Gracias Porque tú Estás conmigo Tú estás De mi parte Canten al Rey Canten al Señor Que vive Vención Entre las naciones Canten lo que ha hecho Dele gracias A Dios Adórelo por lo que Él ha hecho Dígale Señor Tu voluntad Está en mi vida Gracias Porque todas las cosas Ayudan para bien A los que te aman A los que conforme A tu propósito Son llamados Él Él es Dios Quien toma venganza La sangre de mis padres De mis abuelos De mis tatarabuelos Cien generaciones atrás Perdona Todos los asesinos Que hubo en mi familia Pido que toda Maldición generacional Sea cortada De raíz Debido al derramamiento De sangre Todo argumento Toda acta de pecados Que el enemigo Levantó contra mi familia Para enfermar Para matar Para robar Y para destruir Esa acta de decretos Sea lavada Con la sangre De Jesús Hoy yo te pido Perdón Como representante De mi familia Pido Señor Que mi familia Sea redimida De la maldición De la Del asesinato Y del derramamiento De sangre Hoy oro Señor Por mi familia Que tu seas Deteniendo el juicio Porque tu eres El que hace Juicio Y desata Venganza Contra los asesinatos Yo te pido Que detengas Todo juicio De enfermedades De abortos De mujeres Que no pueden Concebir hijos En mi familia Deten esa maldición Del aborto Esos hogares Que se abortan Esos noviazgos Que se abortan Señor Deten toda muerte Todo asesinato Deten los accidentes En motocicleta En automóvil En bicicleta En el nombre de Jesús Accidentes laborales Donde han perdido La vida Familiares Deten esa maldición En mi familia Porque tu eres justo Porque tu eres bueno Señor Ten misericordia De mi familia En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús Hoy te lo estamos Pidiendo Ten compasión De mi Mira como me persiguen Mis enemigos Tu eres el que me rescata De las fuerzas De la muerte Señor Ten compasión De mi familia Señor Mora los enemigos Que se levantan A perseguir A mis familiares Quebrantamos Todo espíritu De muerte Quebrantamos Señor Todo espíritu De enfermedad Que quiere infiltrarse En nuestra familia Sálvame Y te alabaré En las puertas De Jerusalén Gritaré Por la salvación Tuya Con alegría Porque tu me has salvado Señor Hoy te pedimos Salvación Oramos por cada persona Que está aquí Y que tiene un familiar En el hospital Padre Y oro Por mi cuñado Y oro Señor Por Jaime Yo te pido Señor Que traigas Sanidad Sobre él Aplico tu sangre Sobre él En el nombre De Jesús De Nazaret Que sato Sanidad Señor En su corazón En el nombre De Jesús En su sangre En el nombre De Jesús En todos sus órganos Internos Hoy Señor Reprendemos El espíritu De enfermedad Que quiere venir En contra De nuestras familias Reprendemos Ese espíritu Que quiere venir A cazar Las almas De nuestra familia Padre Trae salvación Sobre mi familia Trae salvación Sobre Mis hermanos Sobre mis cuñados Sobre mis sobrinos Mis primos Trae salvación Señor Sobre mi familia Te lo pido Sálvanos Dios Sálvanos En el nombre De Jesús Pido que esos enemigos Se hundan En la trampa Que ellos mismos Hicieron Escondieron una red Para atraparnos Señor Pero quedaron Atrapados en ella Te he pedido Que confundas Padre Confunde a todos Aquellos Que quieren destruir Nuestros países Que quieren destruir Señor Por nuestras ciudades Con ideologías Torcidas En el nombre De Jesús Tú levantas Al impío Para ser avergonzado Avergüenza Todo aquello Todo aquello Que se levanta En contra de tu palabra En contra de la iglesia Señor Y oramos por la iglesia A nivel mundial Y oramos por la iglesia En cada nación Aquí representada Levántate Defiende a tu iglesia Señor Que la trampa Que ellos han hecho Caigan en esa misma trampa Saca a la luz Padre Sigue sacando a la luz Lo torcido Sigue sacando a la luz Lo escondido Los fraudes Sigue avergonzando Señor Al impío Que se ha levantado En contra tuya En contra de todo lo moral En contra de todo lo establecido En el nombre de Jesús Por el poder De tu Espíritu Santo Te lo estamos pidiendo Defiende nuestras ciudades Defiende nuestras familias Defiende nuestras naciones Señor Levántate Levántate El impío Dice que no hay Dios No hay Dios En el corazón Y el pensamiento Del impío Mas nosotros Decimos que si lo hay Mas nosotros Declaramos Y creemos en ti Señor Muéstrales tu poder Muéstrales que no pueden hacer Lo que ellos quieren Muéstrales Señor Tu vindicación Señor En el nombre de Jesús Tú te has dado a conocer Señor Tú hiciste justicia Los que hacen el mal Caerán en la trampa De su propia maldad Lo declaramos Oramos por cada persona Que está en posiciones De autoridad De nuestra nación Que se levantan A hacer lo que ellos quieren Pido que ellos caigan En su propia maldad Oro Señor Que tú seas levantando Hombres justos En nuestras naciones En el nombre De Jesús De Nazaret Porque los perversos Irán al lugar De los muertos Así como las naciones Que se olvidaron De Dios Señor Declaramos Que en nuestra nación No nos olvidamos De ti Levante su voz Por su nación Y diga En mi nación No nos olvidamos De ti No nos olvidamos De ti Te proclamamos Como nuestro hacedor Te proclamamos Como nuestro Dios Porque Dios Nunca se olvidará De los pobres Y cumplirá Las esperanzas De los que no tienen nada Padre Hoy Oramos Por cada persona Aquí conectada Que tiene su libro De sueños Que tiene su mural De sueños Aplicamos Tu sangre Sobre cada uno De esos sueños Aplicamos Tu sangre Poderosa Sobre cada uno De esos anhelos De esos deseos De tu corazón Gracias Porque tú Respondes La oración Gracias Señor Porque tú Cumplirás Las esperanzas De los que no Tienen nada Cumple esa esperanza Cumple esa esperanza Te lo pedimos En el nombre De Jesús Tú nunca Te olvidarás Señor De la persona Necesitada Oramos por cada hermano Que está aquí conectado Pero que está en necesidad Que está padeciendo Un momento difícil Padre Te rogamos Levántalo Envía Señor La respuesta Envía Señor La puerta abierta Abre los cielos Sobre ellos Levántate Señor No dejes Que hombres débiles Se crean invencibles Júzgalos Con toda tu justicia Que las naciones Sean juzgadas En tu presencia Señor Hoy oramos Dios Que tú te levantes Y tú seas Trayendo vindicación Que seas Trayendo justicia Que seas Trayendo la bendición Tuya Sobre cada uno De tus hijos Te lo pedimos En el nombre De Jesús Te pedimos Señor Por cada una De las necesidades De las personas Que están conectadas Hoy Padre Y colocamos Cada una De esas necesidades Que están aquí Frente a ti En este chat O en los comentarios Aplicamos tu sangre Poderosa Sobre ellas Y pedimos Dios Que tú traigas Respuesta Pedimos que tú Traigas Señor Tu bendición Sobre ellos Hoy aplicamos La sangre de Jesús Activamos los ángeles Asignamos un ángel A cada una De esas peticiones Y te pedimos Haz la realidad Señor Porque tú no eres Dios Que se complace En la injusticia Tú eres Dios Bueno Tú eres Dios Justo Y te pido Señor Que tú seas trayendo Bendición Sobre cada uno De tus hijos Bendice Bendice A cada uno De tus hijos Te lo pedimos En el nombre De Jesús Quita el obstáculo Que impide Que la bendición Tuya llegue A ellos Abre los cielos Hoy declaramos Que es día De cielos abiertos Hoy declaramos Que es día En que tus ángeles Traerán respuestas Hoy declaramos Dios Que es día De ver tu rostro De ver tu gloria Tu palabra dice No te digo Que si crees Verás la gloria De Dios Señor Desata esa palabra Sobre tu vida Hoy recibe Esa palabra Y dile Yo creo Y veré La gloria Tua Dígale Señor Yo creo Y le vas a decir Lo que tú crees Dile yo creo Que tú darás esto Yo creo Que tú traerás Dios Esas finanzas Que necesito Yo creo Que Señor Tú me levantarás Que mi ministerio Crecerá Y se multiplicará Yo creo Señor Que tú traerás Los edificadores Para edificar Este canal Yo creo Señor Que tú Señor Traerás sanidad Sobre mi familia Yo creo Que tú traerás Crecimiento Multiplicación Yo creo Que tú nos darás La victoria Nos darás victoria Señor En el referendo Por la vida Aquí en Colombia Yo creo Señor Que tú levantas Líderes de célula Nuevos Vigorosos Yo creo Que tú levantas Líderes Señor Que hagan tu obra Que te glorifiquen Yo lo creo Señor Yo creo Que eso va a suceder Yo creo Señor Que tú traes Milagros Financieros Milagros Sobrenaturales Yo creo Que tú traes Sanidad Yo creo Señor Que en la cruz Del Calvario Tú Conquistaste Todas esas cosas Para mí Gracias Por el milagro Definitivo Que nos diste En la cruz Del Calvario Con tu sacrificio Muerte Y resurrección Gracias Señor Gracias Gracias Amado Señor Jesús Gracias Porque tú Fuiste El que nos redimió Allí en la cruz Del Calvario Gracias Porque tú Nos diste vida Hoy recibimos vida Hoy recibimos bendición En este día Y declaramos Dios Que tu bendición Está sobre nosotros Y veremos la gloria tuya Porque está escrito Que al que cree Nada le es imposible Está escrito Que conforme creamos Así nos será dado Por eso Señor Hoy se fortalece Nuestra fe Hoy renunciamos A toda debilidad En la fe A todo ardo Del enemigo Que quiso Meter en nuestras vidas Hoy declaramos Que tú eres Dios Y que tú eres Poderoso En el nombre De Jesús Amén Y Amén No se pierda Las oraciones De la otra semana Van a estar Bien especiales Vamos a estar orando Por las Haciendo una oración Muy especial Oración De conquista Una oración Impetuosa Una oración Que avanza Y que Logra resultados Vamos también Estar orando El día lunes Vamos a estar Pidiendo perdón Por la oración Que Dios Aborrece ¿Quién sabe Que hay oraciones Que Dios Aborrece? Hay oraciones Que Dios No contesta Ese día lunes Vamos a saber Por qué Dios No contesta Ciertas oraciones Vamos a estar Orando con ese tema Las oraciones Que Dios Aborrece El martes Vamos a estar Con las oraciones Que le agradan Al Señor Vamos a estar Teniendo una semana De oración Bien, bien especial Que Dios Le bendiga Que tenga un excelente Resto de día Suscríbase al canal Dele like A este video Compártalo Con otras personas Para que Youtube Lo siga Recomendando A otras personas Más Gracias Por ser parte De los colaboradores Gracias por Ser parte De el crecimiento De este canal Al recomendárselo A sus familiares Muchas gracias Por sus bonitos Comentarios Que dejan Gracias Les recomendamos Que le den click Al icono Donde dice Palabras De fe Esperanza De amor Y puedan explorar Todo el contenido Del canal Las células En vivo Que hemos tenido Los podcasts Las listas De todas las Diferentes Transmisiones Que hemos hecho Los devocionales Diarios Que estamos colocando Hay una gran cantidad Los audiolibros Los tipos De oración Del Pastor Cho Que están ahí En el canal Para que usted Sea edificado Es un canal De edificación De oración Y bueno Que tenga un excelente Resto de día Que Dios lo guarde Que Dios lo proteja Y déjenos saber También en los comentarios Cómo este canal Le está ayudando A su edificación Personal Bueno Que Dios le continúe Bendiciendo Un abrazo Y déjenos saber Y déjenos saber ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!